¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de elimina oponentes golpeándolos con un vehículo. Así que, vamos con el video. Bueno amigos, para hacer este desafío yo les recomiendo caer en Industrias Stark. Exclusivamente porque aquí va a haber bots. ¡Hay robots! Y eso nos va a hacer el paro. Lo que vamos a tener que hacer es ir directamente por Tony Stark e ir directamente por un vehículo. Así que, venimos de entrada, tomamos su vehículo y ahora lo que vamos a querer hacer es atropellar bots. No nos dice exactamente qué tipo de enemigo tenemos que matar. Así que, como ven, ya llevamos una eliminación de entrada. Podemos agarrar y matar a todos los bots. Eso nos da una gran ventaja. Está, como ven, atropellamos, bajamos de escudos, de todo. Rápido. Ahí está. Otro bot más. Es la manera más rápida de conseguir las eliminaciones. No tiene ningún grado de complejidad. Simplemente llegamos, ahí está. Otro más que bajamos. No es nada difícil. Simplemente tenemos que hacer esto varias veces. Y con eso ya tendremos el desafío de matar enemigos haciéndoles daño con un vehículo. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código Sazokub3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.